Hola Janina, para el informante Show, ¿cómo estás? Bien. Polémicos tweets, increíble. ¿Qué pasó ahora con los uruguayos? ¿Qué pasó? Nada, peleas de fútbol. Me insultaron por el partido y les contesté. Hoy no fue, fue el domingo. Te trataste de caníbal a Luis Suárez, ¿no? Sí, mordió a un tipo. Es mi humor, sería así. ¿Vos cómo estás? Yo muy bien. Vale, éxitos. Chau, nos vemos.